Cuantos minutos, te informo, son las 8.3 y en 7 minutos a todo el equipo ejecutivo de Cinepolis una carrera más, la carrera más esta es una carrera hecha de cine y así lo estamos haciendo, así lo estamos realizando buenos días, queridos actores que te va a tocar, por eso hoy les voy a hacer una oferta toma uno, luces cámara, acción una carrera más ¡Gracias! ...cruzar 100 kilómetros, señoras y señores, coaches, en 20, 20, 29, 24, 24, 24, ¡Qué tiempazo acaba de hacer! ¡Vaya! ¡Bienvenido! ¡Bien hecho! ¡Está haciendo menos de 30 minutos, 10 kilómetros! ¡Ya lo vieron! ¡Aquí viene, señoras y señores! ¡Fuerte el aplauso!